¡Soldado batido! ¡Soldado batido! UAV enemigo. El brón aliado de apoyo está activo. UAV a la espera. UAV en camino hacia vuestra posición. UAV a la espera. ¡Suscríbete! 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 ¡Bombardeo preparado! Misiles en camino hacia los blancos. Dispersión amplia. ¡Contacto enemigo! RAT U, VIP a la espera El dron aliado de apoyo está activo U, EN CAMINA hacia a vuestra posición varaaa ¡Gracias!